¡Gracias! Y nos recuerda la unipresencia de Dios de que siempre está a nuestro lado y que siempre está dispuesto a escucharnos y estendernos un mago para darnos ayuda a eso por Dios. Amén. Y dice así. Amén. Amén. Confirmaré que con solo una palabra que de su aliento salga, su vida entera libre quedará. Y sabré que con solo una palabra que de su aliento salga, mi vida entera libre quedará. Toda la palabra que de su aliento salga, mi vida entera libre quedará. Ahora ya no es igual Hasta solo escuché Mas ahora mis ojos lo ve No me quiero apartar De su presencia nunca más Porque en él encuentro seguridad Ahora él quiere cruzar por donde estás A tu puerta tocará A ver la confina suena Y tu vida nunca será igual Confirmarás que con solo una palabra Que en su valento salga Tu vida eterna libre Quedarás y sabrás Que tu pronuncias su nombre A tu clamor le responde Diciendo hijo mío Aquí estoy Con mi Padre Que con solo una palabra Que con solo una palabra Que de su valento salga Tu vida eterna Tu vida eterna Libre Quedarás Y sabré Que tu sombrón Será su nombre A mi clamor le responde Diciendo hijo mío Que soy Que soy Yo soy leal Yo soy leal Yo soy leal